Bueno amigos vamos a iniciar con el vídeo de este día y como siempre darte las gracias por ese apoyo por habernos escrito por seguirnos escribiendo en cada uno de nuestros vídeos igualmente en nuestro número de whatsapp que ya tú sabes que aparece siempre en la parte inferior de nuestro vídeo Bueno ahorita aquí nos está apareciendo porque lo tengo en otro Ya lo vamos a poner para que también tú lo tengas y me puedas escribir, nos puedas escribir para darnos tu opinión Sobre los diferentes temas mi gente que están apareciendo, que están pasando en nuestro querido Pulgarcito de América Acá suscríbete y dale un like por favor también, es otra de las cosas que te pedimos en cada uno de nuestros vídeos como te digo donde siempre estamos hablando de todo lo que está pasando en nuestro querido Pulgarcito de América Espero que nos sigas en cada una de las redes, que nos sigas dando tu opinión, tu pensar y tu sentir Bueno acá estamos, como te digo ahí espero tu comentario en nuestro número de whatsapp que aparece en la parte azul ahí que está recorriéndose Bueno vamos a iniciar y te voy a hablar con respecto a lo que está pasando con esto de las últimas capturas que están sucediendo con respecto a los diputados Erick García, la diputada suplente y a empleados, empleados de la asamblea legislativa que han sido capturados Por ser miembros de estructuras criminales miente, eso también han dado a conocer en las últimas horas Lo que son los diferentes medios, acá te voy a poner por ejemplo, acá mire, gracias a la denuncia del pueblo y las pruebas que no eran falsas miente Han capturado a estos sujetos, ya capturados al ex diputado Erick García, Nidia Araceli Turcio, diputada suplente de Erick García Ernesto Meléndez El Chucha Seca, que era un miembro activo de la pandilla ME18 en Soyapango Mi gente, soy ahí, esto realmente es algo que el pueblo salvadoreño está apreciando Está dando ese respaldo, ese reconocimiento a la fracción de Nuevas Ideas Porque están demostrando no ser igual que Arena y el Frente, que ocultaban, que daban el nacido Decidas, no, no, estos no son culpables, los vamos a proteger Y no los desaforaban, no los acusaban, no les decían nada a mi gente Acá se está viendo diferente realmente, miren, es algo que también el diputado Ernesto Castro También compartió a mi gente y es que no solo él iba a caer, que venían otras capturas Que venían otros que iban a caer, igual que el diputado Erick García Y acá te voy a compartir también esta imagen que ha dicho o ha compartido el diputado Ernesto Castro Miren, este sujeto que te estoy mostrando actualmente aquí en esta imagen Es un ex empleado de lo que es la Asamblea Legislativa, gente Ernesto Castro dice, estamos limpiando la Asamblea Legislativa Jorge Ernesto Meléndez Fuentes, Chucha Seca ya está en prisión, no volverá a ver la luz del día Dice, ni vamos a tolerar a ningún empleado con vínculos directos o indirectos con estructuras criminales Esta investigación apenas comienza y ya ha dado fruto, seguimos Ese es el mensaje de Ernesto Castro con respecto a las últimas capturas Como este sujeto que era empleado de la Asamblea Legislativa Que estaba infiltrado en la Asamblea Legislativa Que también está siendo acusado por ser miembro de una estructura criminal Además de, acá Ernesto Castro revela que le decían Chucha Seca a este sujeto A este peligroso delincuente que fue ya arrestado, mi gente Todo eso se ha estado dando en los últimos minutos, en las últimas horas Con respecto a la denuncia de lo que es la Fiscalía También la PNC compartió estas imágenes, mi gente Esta mujer que ves acá, en esta imagen Es la diputada suplente de lo que es Erick García, mi gente Ella fue capturada hace unos días La información que la PNC ha brindado Dice lo siguiente Informamos a la población sobre la detención de Nidia Araceli Turcio Diputada suplente de Erick García Su captura fue efectada hace unos días Con una orden emitida por la Fiscalía General de la República Esta captura no se había anunciado Debido a que se estaba llevando un proceso de investigación profundo Y así evitar posibles fugas, mi gente Realmente aquí está también ya capturada La diputada suplente de Erick García La chica, esta diputada que se llama Nidia Araceli Turcio, mi gente Aquí va a caer el peso de la ley, mi gente Esto acá inicia, comienza, apenas inicia este proceso De donde van a salir más Van a quedar más implicados, mi gente Como ha dicho el diputado Ernesto Castro Realmente ha iniciado, como él mismo dice La limpia de la Asamblea Legislativa Pero eso no solo quedó en eso, mi gente A raíz de la información de lo que se ha brindado También el partido Nuevas Ideas Brindó un comunicado que dice Diputada suplente Nidia Turcios Queda expulsada de Nuevas Ideas La Comisión Nacional Electoral de Nuevas Ideas Anunció que la diputada suplente De Erick García Nidia Araceli Turcios Anaya Ha sido expulsada de dicho instituto político Y acá, bueno, esta era la diputada Ahí tomándose fotos de grandeza En la Asamblea Legislativa Pero lo que es la Comisión Nacional de Nuevas Ideas Dice lo siguiente Aquí lo vamos a poner Para que lo lea a mí Dice Comunicado oficial del partido Nuevas Ideas La Comisión Nacional Electoral De partido Nuevas Ideas Informa que se deja sin efecto La candidatura para los comicios electorales Del año 2024 De Nidia Araceli Turcios Ayala Dice Que la diputada suplente Nidia Araceli Turcios Ayala Es inmediatamente expulsada Del partido Nuevas Ideas La presente decisión Se basa en los estatutos Reglamentos e instructivos Que rigen el partido Nuevas Ideas Y surten efecto inmediatamente Se reitera que no forman parte de este proyecto Aquellas personas Que interpongan sus intereses personales Por sobre los del pueblo salvadoreño Y acá ponen una fecha San Salvador 17 de agosto del 2023 Miente Eso es lo que ha brindado esa información Lo que es el partido Nuevas Ideas A raíz de todo lo que está sucediendo A raíz de toda esta novela De este entramado Que se ha estado dando Con respecto a la corrupción Que está infiltrada Implicada En el partido Nuevas Ideas Porque como conocemos Como hemos conocido No solo ellos Han sido Parte de esa corrupción Mi gente No solo ellos Han pasado a ser parte De esta corrupción Sino que también Hay otros actores Que han sido parte De esa corrupción Acá te voy a mostrar Toda la historial Del partido Nuevas Ideas Y todos aquellos Que han sido Castigados por el partido Por haber hecho Algo ilícito Hasta el momento Mi gente Dice Antes de las elecciones Del 2024 El presidente Nayib Bukele Dijo que no permitiríamos Que los corruptos Lleguen al poder Que teníamos La decisión De elegir bien Pero también dijo Que todos tenían La oportunidad De participar En las elecciones Mi gente Ahora el pueblo Ha comenzado A detectar A aquel Que es corrupto Y aquel Que debe estar Donde está El presidente Es sabio Y escucha Al pueblo Decidió Entrar A una guerra Contra la corrupción Y ya está dando Resultados Este es un proceso Tal vez un poco Largo Pero es porque Se deben seguir Todos los procesos Respectivos Mi gente Eso es parte De lo que se está Realmente dando Acá te estoy Mostrando Los primeros dos Diputados Que fueron desaforados Por haber traicionado La confianza Del pueblo salvadoreño Además de los otros Tres diputados Que hoy en día Están en Telo de juicio Mi gente Y que pueden llegar A caer más Mi gente Acá Esto inicia Esto va Para largo Esto puede ser Más largo Esto puede Llevar e implicar A más personas Realmente Este es un proceso Tal vez un poco Largo Como te digo Un poco estresante Pero que se va a dar Y se va a dar Aquí Realmente Nuevas Días Ha dado un paso Importante De confianza Al sacar Del partido A esas Manzanas Podridas Mi gente Aún falta trabajo Pero vamos Avanzando poco A poco Ese ha sido Un comunicado Que también Extraoficialmente Ha brindado Partido Nuevas Ideas Con respecto A los corruptos Que se habían infiltrado Porque aquí están Estos son Los cinco Implicados Porque también Está La diputada Rebeca Santos Ahí está La diputada Rebeca Santos Que fue Inhabilitada Para poder participar En las elecciones Como candidata A diputada Nuevamente En el 2024 Como ya conocemos Ella también Faltó A la ética A la ética Realmente Dándole consejos En el cual Podía cometer Delitos El diputado Eric García Y otros temas Más Porque aquí Está la controversia Muchas personas Del pueblo salvadoreño Exigen Piden De que La diputada Rebeca Santos También sea Juzgada Sea metida A presa Porque para el pueblo salvadoreño Lo que ella cometió Lo que ella hizo También es un Es un delito Mi gente Pero como también Lo han explicado Las autoridades Y lo ha dicho Lo que es El partido Nuevas Ideas Ellos lo único Que pueden hacer Actualmente Es solo De quitarle La oportunidad De volver a participar Pero ahí está La posibilidad Mi gente Que si ella Está implicada En otras situaciones En otras cosas Que también lleven A lo que es Corrupción También va a ser Castigada Como lo que está Haciendo hoy Actualmente Erick García Y la diputada Suplente de él E igualmente Como fue El lofio Y el otro diputado Que fueron expulsados Y además Fueron O llevados A juicio Y están en juicio Por haber Traicionado Al pueblo salvadoreño Por haber Mentido Al pueblo salvadoreño Por querer Haber Hecho Lo que hicieron Los partidos Anteriores Por haber Querido Hacer Lo que hicieron El partido ARENA Y el FMLND Que querían Que los Incubrieran Para ellos Poder seguir En la impunidad Mi gente Aquí vemos Como la Institucionalidad Del País Está funcionando Realmente Está realmente En el camino Correcto Mi gente Acá Nos han Dado a conocer Estas diferentes Capturas Estas diferentes Situaciones Que se ha Dado En nuestro País Porque Miren Actualmente Se ha Conocido De Los diputados Los diputados Son los que Están ahorita En tela de juicio Los diputados Son los que Ahorita Se están Mencionando Pero también Hay otro Gente Que también Está siendo Ya Juzgada Por corrupción Mi gente Como dijo El presidente Hoy vamos Contra Todos Este día Se llevó a cabo El juicio En contra De nueve Sujetos Integrantes De una red De tráfico Ilegal De personas Entre los Procesados Se encuentran Miembros De la PNC Y Ex empleados De la Alcaldía De Hilo Vasco Estas personas Pedían A sus Víctimas Propiedades Bienes Montos En efectivo Entre 3 mil A 11 mil Dólares Como pago Por trasladar Hacia los Estados Unidos A sus Familiares Acá Te voy a Poner Lo que Dijo El ente Fiscal Sobre este Caso Especializada De tráfico Ilegal Y trata De personas Está Pues Procesando Personas Que forman Parte De una Agrupación Dedicada Al tráfico De inmigrantes Cuatro Imputados De nombre Evelyn Mercedes Gabarrete José Ojalá García Ires Carlos Hernández González Edgar Vladimir Prado Ortiz Estas personas Son Comisionistas Ya que Cobran Por Proporcionar Víctimas A estas Redes De Traficantes Y También Se lucran Del Mismo Colaboran También En la Adquisición De bienes En Materializar Los pagos De la Víctima Bajo Precio De llevar A las Víctimas A los Estados Unidos Hasta Por El Cobro De Dieciséis Mil Dólares Son Siete Casos De Tráfico Ideal De Personas Y El Delito De Agrupaciones Milícitas La Unidad Especializada Acá está más que claro Cómo se sigue combatiendo contra la corrupción Es otra cosa Otra De las situaciones Que se está Dando Exemplados de la Policía Nacional Exemplados de la Alcaldía De 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 Mencionar Han Sido Capturados Por Tráfico Ilícito De Personas Algo Que es Parte De Ese Combate Contra La Corrupción Algo Que es Parte Contra Las Diferentes Acciones Y Situaciones Que están Pasando En Nuestro Querido País También Te Quería Mostrar Sobre Ese Tema Porque Para Que Veas Que Se Sigue Combatiendo La Delincuencia Se Sigue Combatiendo A Todos Aquellos Grupos Que Dicen Estar Afuera Al Margen De La Ley Mi Gente Bueno Hasta Acá Llego Con El Video Del Día De Hoy Espero Como Siempre Ya Me Hieras Dejado Tu Comentario E Igualmente Acá Te Dejo Como Te Repito Mi Número De Whatsapp Para Que Nos Escribas Para Que Te Comunique Con Nosotros Para Que Podamos Conversar De Los Diferentes Temas Que Están Pasando En Nuestro País Para Que Tú Me Expres Tu Pensar Y Tu Sentir Sobre Todo Lo Que Está Pasando Igualmente Darte Las Gracias Por Ese Apoyo Incondicional Que Nos Sigue Dando En Cada Uno De Nuestros Videos Bueno Hasta Acá Llego Y Nos Veremos Hasta El Próximo Video Hasta Pronto Mi Gente